Cabe destacar que algunas personas aprovechando las manifestaciones convocadas para hoy miércoles 5 de mayo en el marco del paro nacional terminaron cometiendo hechos vandálicos contra la alcaldía de Valledupar asimismo realizaron saqueos y causaron daños materiales a algunos de los establecimientos comerciales del centro de la ciudad la ciudad de Valledupar la ciudad de Valledupar la ciudad de Valledupar sí sí no no ¿dónde va el otro corriendo? ay padre santo es que bueno ahí es donde nos da cuenta que esa gente a la hora del té está haciendo bien sí es que está haciendo bien amanda porque están sí están robando eso no se justifica ¿y qué es eso? ya voy a grabar porque yo lleva para afuera déjenme el duro para que dejen de estar robando oye el centro de Valledupar muchachos están saqueando el centro están sed en el centro no se vaya no se vaya no se va a tirar la voy a tirar la voy a tirar ay dios mío es que ellos dijeron que tenían que dar esa es la orden que ellos tienen del gobierno ay dios y ya me soñan y ya me soñan y ya me soñan ay dios mío ay dios mío están robando están robando están robando robaron robaron en el Stricti robaron robaron en el Stricti sí esos son los pantalones en el Stricti 5 de mayo son como las 2 y media $5 $5 compook $3 $00 $0 $0 $4 $0 $0 $0 $0 $1 $0 $0 $4 ¡Ey! ¡Qué pasa, Vale! Esto es nosotros mismos, cole ¿Qué es lo que pasa, Vale? ¿Cómo vamos a dañar entre nosotros? ¡Ey, ey! ¡Etreguen todo! ¡Etreguen todo, Vale! Evita el robo de tu vehículo En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos Y maquinaria de línea amarilla Con monitoreo satelital ¡Veinticuatro siete! Alarmas con sensor de proximidad ¡Oblevista! ¡Sencilla! Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos tres trece ocho cero tres sesenta y cuatro cincuenta y tres Tres cero cinco dos cuarenta diez catorce Diagonal dieciocho de veinte cincuenta ¡Los caciques!